No me quiero callar, solo quiero gritar esta situación que nos va a matar La destrucción y la aniquilación están llegando a la obstinación Se aguerda por todas las calles, todo esto nos vale y no importa a nadie Siempre le hemos dado mucha, mucha importancia, pero parece que tenemos las manos a tardar La raza entera se está viendo afectada por rasgos animales que no han avanzado El racismo y la miseria intentan ir la violencia que llevo dentro de mí Es una bomba, terminarás en un desierto Es una bomba, explotará en cualquier momento Las ciencias impresionan por su fantasía y a los maqueros son los buenos, vaya hipocresía Hay realidades que todos quieren tener, a esta zona pues billete les va a traer El avaricismo de los medios de difusión, provocan el pánico en la población El pueblo ya no sabe, no sabe que pensar fuerte en la guerra no conoce la realidad Todo esto provoca una gran confusión, que las compras de pánicos en su aparición Hay pacifismo en todo el mundo, pero las guerras no cambian ya de rumbo Es una bomba, terminarás en un desierto Es una bomba, explotará en cualquier momento Es una bomba, terminarás en un desierto Es una bomba, es una bomba del tiempo Es una bomba, terminarás en un desierto Es una bomba, explotará en cualquier momento Es una bomba, terminarás en un desierto Es una bomba, es una bomba del tiempo Hey, cobarde dirigente, porque tu mandas gente, si al ladar la cara no es igual estar al frente Nos decimos muy civilizados, pero hasta ahora no lo hemos demostrado El dolor es la única solución a esa aparente destrucción Es lo que necesitamos, pero sin ella nos veremos destrozados Hay que aprender que la vida es más importante que cualquier interés Es una bomba, terminarás en un desierto Es una bomba, explotará en cualquier momento Es una bomba, terminarás en un desierto Es una bomba, es una bomba de tiempo Es una bomba, terminarás en un desierto Es una bomba, explotará en cualquier momento Es una bomba, terminarás en un desierto Es una bomba, es una bomba de tiempo